Música otra caballita otra caballita no, este es más grande si, fue verdad, verdad, tengo uno tengo uno volvió el cardumen 2 desde la mañana era bueno, no, venir acá quedó alta, mira, está en el sitio ahora otra otra, otra otra, otra otra, otra otra, otra 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 miércoles otra una otra 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 tengo, 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 tengo llegó el cardumen no, uno nomás ahí te le pongo una este no 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 miércoles miércoles allá lejos me ha picado el toque no 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 es el blanco puro blanco que toque es que sea ... es 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 ¡Los dos! 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 Entró otra vez entonces ¡Los dos! Sigue ahí, sigue ahí Tienen que estar como mínimo una media hora ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los uno sorcille! Más información www.microsoft.com 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 si no, si no que son mas grandes son mas grandes si es grandazo no esta adentro si no, igual que allá no esta muy adentro este si es buen tamaño me pica? esta picando a mi tambien me ha molizado ya esta enganchado? si? ya ves? ahi nomas es te ha picado? doble, doble en los dos anzuelos pero no ponen la camas ay que fue? y el llego allá? llego el cardumen? llego el cardumen llego el cardumen llego el cardumen mira ahi otro esta corteando ahi otro es donde el son suspesos mucho este sangre tambien esta maltratado mira mira te pico otro? otro mira otro el cardumen el cardumen es mire jajajaja eso es mire jajaja ya llego el cardumen antes del cardumen ah un miercoles el balde acá esta el balde no, 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 no ah esto otro balde sólo acá más desde el bote están no? Sí, acá nomás está. No puedo evitar nada. Ahí está, ahí está. ¡Ya! ¿Otro? Arma rápido. Ya llegó el cardume. Llego. Puedo pasar. ¡Puedo pasar! ¡No lo puedo sacar! ¡Miren! Ahí está, ahí está. ¡Otro vez, otra vez! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡Sin mover nada! sin mover nada, este es grande, 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 es lo más grande de hoy el tío de recién va a picarlo a los mieres, lo hice hace tono, lo digo como una persona cualquier balde es igual está picando de él, está picando de él pones suelto el anzuelo debe ser eso, otro ahí está, ahí está ese es más grande, ¿cómo es eso? no, no, chico nomás, sino que la punta la punta otro, otro, otro tira hijo del amigo de las buenas caballas no te sobres que así no, es que ya lo tenía ahí claro que fue el mar ¿qué fue? ¿qué? ¿se fue? ¿se fue también? ¡ay, caramba! ese es grande, grande ¿lo tiene? a ver ahí está ¿para qué juegas? por jugar ¿se le fue? otro, 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 otro buen tamaño buen tamaño otro, 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 otro otro, otro, otro se escapó el mío se escapó se ha desenganchado son excusas no me excuso igual ahí está, ahí está acasito, debajo del bote debajo del bote ahí abajo ¿no más allá? sí bueno ¿cómo que ya no hay? ¿cómo que ya no hay? ¿cómo que ya no hay? picada, picada picada, picada 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 ¿No tienes? Tiene jala ¡Mira! Hoy grita, ¿no? Grita, bueno Parece un pericote Grande, te ha picado esto Mirámoslo, tranquilo No, no era así, ¿no? Ahí está la caballa Bonitos son, ¿no? Bonitos son Bonitos son Bonitos son ¡Los!